Hola gente soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 18 de SANGATSU NO LION segunda temporada, dura 25 minutos y lo estoy viendo desde AnimeFLB. Estamos empezando gente en 3, 2, 1, PLAY! Oh cierto! Esas preguntas tienen tan poca consideración hacia hacia él como persona, hacia su edad y podemos ver con esa información en los comentarios. ¡Gracias! 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 Todavía te estás Quemando hoy Oh Dios el soundtrack No sé quién apoyar No sé quién apoyar gente Me encanta Shimada y me está encantando Yanagihara No sé quién apoyar Fuck ¿No ves? Si le das el desarrollo apropiado Cualquier personaje puede llegar A importarle A quien está viendo el anime O sea, yo antes de ver este anime No pensé que Por ejemplo Un viejo como Yanagihara O un Treinton como Shimada Me importarían en lo más mínimo Porque Nada, no son Los protagonistas Pero Nada Aquí me tienen Tengo sueño Estoy seguro que hay gente Que piensa En sus adentros Como que Vuelvan con Rey Por favor Él es el protagonista Es importante Desarrollar Al resto De los personajes Y Un tablero más adelante Eso No, por eso mismo Porque es mayor Por la experiencia Que tiene encima Pero Todos los nervios Explíquense por favor Tiene para rato Parecería todavía Lo fue bien Lo fue bien Porque lo comparas A eso Bonita comparación Bonita comparación ¿Qué pensás Que al punto En el que estás No podés crecer Más Como jugador No te compares Con un árbol Marchito Ya No te No te No te No te Ah, se quedó como que ¿De qué mierda te reís? No Si ya empezás así Si ya te nublas vos Estás jodido Si vos mismo te decís que vas a perder ¡Gracias! Por pensar en cosas que no debe en plena partida Shimada, vos tenés más años para intentarlo No, men No te rindas todavía No Por favor No te rindas Por favor No te rindas No te rindas Oh dios Estas visuales me están encantando No te rindas No te rindas No sé si es suicida o qué O para provocar confusión Quizás el cuerpo envejezca Pero no necesariamente el espíritu No te rindas Pasado en ese cambio en el campo Yo le habría puesto en lugar de campo calcinado 4 Otro título Al capítulo O a la parte No te rindas No te rindas No te rindas Están como admirando el tablero Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Me encantaría entender más de Joggy como para darme cuenta solo mirando el tablero Espero que me dependen de la parte con la pantalla y la imagen pasada Así que se quedan juntos Yo creo que es una mayor parte de la imagen que es la pelotona Pero para ver si se les guste No, por favor, por favor, lo que nos ha gustado Dijo Mayrimashita? Me rendí o qué? Yes! Disculpame Shimada, me encantas vos también Me encantas vos también Me encantas vos también lo era querido ganes vos también, pero se lo merecía, se lo merecía Ayana Guihara, se lo merecía, disculpame ¡Yes! No sé, con la expresión con la que estaba antes de que Shimada declare la victoria, yo digo, oh Dios, es que está como perdido, no sé La frustración debe ser entendible, pero... Andá, tirate en la cama, estirate un poco, descansa Ahora, si esta fuera de la pelea por un onceavo título, ahí ya apoyo a Shimada Pero, claro, si se tienen que retirar, que tenga este logro, aunque sea ¿Dónde están los abrazos chicos, si son tan amigos? ¿Dónde están los abrazos? ¿Dónde están los abrazos? Ja, ja, ja Ja, 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 ja jajajaja jajaja jajaja a ver te dejaré un obu jajaja y también estaba ahí jajaja 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 me siento mal por lobo, men jajaja 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 ¡Gracias! 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 Pero al mismo tiempo te fortalecen ¡Gracias! Gracias. ¿Reí? ¿En serio? Sí. Técnicamente. ¿Reí? 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 Bueno, hay que desahogarse un poco. El año que viene le tiene que pertenecer a Shimada. ¿Reí? 60. Parecés más hecho mierda. ¿Reí? 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 No hayan disfrutado de la reacción y el capítulo tanto como yo. Nos vemos en la próxima con más Sangatsuno Lion. No olviden dejar un like. Y no sé si ya lo dije, pero no. Comentar y suscribirse, si son nuevos. Fumamos este ending. No creo que quede nada después del ending, pero por las dudas chequeo. No, previo nada más. Eso es todo, gente, por ahora. Chau chau.